Ha llegado el momento de meterme de lleno en el desastre de mi armario. Tengo que tener ganas, ¿eh? Además de que voy a renovar cosas aquí, lo vais a ver, porque hoy estoy en la mañana del día que voy a empezar a ordenarlo, porque por la tarde voy a hacer en directo en Twitch, voy a hacer la primera ordenación. Y lo veréis en directo, aquí haré como un resumen, pero... va a ser la primera parte. Vais a ver todos los cosplays y todas las historias. Pero antes de empezar el vídeo, os recuerdo que si os gusta, dadle me gusta, compartidlo, suscribíos, además también dadle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo vídeo, y abajo en la descripción tienes todos los links en redes sociales que me puedes seguir donde quieras. ¡Vamos a ello! De primeras voy a prepararme lo que es para aquí, porque voy a bajar una parte del armario, son de estos que se montan, son como cajitas que se van montando, ahora lo veréis de todas formas, pero voy a desarmar una parte del armario para traerla aquí, y me voy a traer en principio las pelucas y a lo mejor algún accesorio. Bueno, veremos cómo puedo ordenar la historia. Y en el sitio donde tengo el armario es donde voy a poner, pues, digamos, todo lo demás. Ha llegado un punto en el que no me caben las cosas, pero porque está súper desordenado, así que tenía ganas de traerme cositas aquí, y es lo que voy a hacer hoy. No os asustéis, aquí es donde tengo mi armario. Da un poco de miedo. No pasa nada. ¡Oh, Dios mío! Cualquiera toca ya esa bolsa. ¡Ay, qué de arañas! Telas de araña, gente. Y arañas. Da vergüenza. Está todo abierto. Las puertas están abiertas de que ya no cabe. Lo primero que se ve de sinjeki. Y aquí arriba hay desorden, también. Así que mi principal idea era quitar todas las placas que hay por aquí atrás. Las voy a quitar. Voy a formar un cubito abajo. Tengo miedo, gente. Voy a empezar a desmontar. No sé. A ver cómo lo hago. Esperemos que no se caiga nada. ¿Y toda la primera? Ojalá. Perfecto. Otra. Otra. No. Vale. Voy a quitar esta. Quítate. Vale, está todo bien. Tenemos un cacharrete y una puerta sin romper. Eso está bien. La puerta ya nos hemos hecho con ella. Tiene como animales. Este. Ah, no, pero este también. No. Gente, se ha caído la puerta. He cogido una de las paredes, la que quedaba aquí. Y se ha caído por detrás. Me he quedado sin pared. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué está? 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 ¿Se aguanta? Gente, tengo otra puerta. ¿Qué digo yo? ¿Cómo puedo tener tantas pelucas? Esto es la mitad. No son todas. Mirad todas las pelucas que tengo. Voy a por las paredes que quedan. A ver cómo las consigo. No os hacéis una idea de la lástima que da ahora mismo mi armario. Lo desmonto. He conseguido las tres paredes más. Y he bajado... El fantasma. El fantasma. De... Nozomi. Para los más antiguos sabréis... Los más antiguos sabréis quién es este señor. Es el fantasma del cosplay de Nozomi. El primero que hice de Nozomi. Bueno, y el único, realmente. Este amarillo... Lo voy a lavar. Lo hice yo, eh. Está súper guay. Lo hice yo. Pero como está amarillo. Estaba arriba. Lo voy a lavar. Porque en su día... Ya estaba un tanto lleno de mierda dentro del armario de cosplay. Y resulta que... Lo abracé. Y al abrazarlo salió una araña de dentro. Entonces... Me da mucho miedo. Ah, cosa de las pelucas. Madre mía. Reordenarlas otra vez. Y yo que lo ordeno por orden... Pfff. Reordeno mi armario de cosplay Os enseño Tengo dos puertas, ¿vale? Dos puertitas para los dos cajones Y paredes Llenas de porquería que tengo que lavar A ver, las puertas creo que es lo más complicado Me falta el fondo Pero el fondo me daba miedo cogerlo Así que lo cogeré otro día con ayuda Totalmente perfecto Vale, ¿cabe? No cabe la caja, ¿verdad? No cabe ¿Y cómo lo hago? ¿La pongo debajo del todo? A ver La pongo abajo del todo A ver si me cabe A ver Poquito a poco No, estoy levantando toda la caja Estoy levantando toda la caja No, no estoy liando Después de todo este tiempo trabajando La he liado No, se me están cayendo las pelucas No, no No Se han caído todas No Voy a poner el pivotillo Abajo Y que le den por saco No cabe ni un alfiler Bueno, sí Caben aquí ya La peluca La peluca que tengo negra La otra que no encuentro La peluca de Soraka La otra verde Y una más Y no caben más Para que os hagáis una idea Mirad la habitación por favor No le digáis a nadie Que vivo así Todo esto Son Nueve ¿Cuántos llevamos? ¿Empecé? ¿En qué año? 2014 ¿14? 14 ¿16? ¿16? ¿16? ¿13-14? Estamos a 2022 Navidad del cosplay Zapatos de Nozomi Para los nostálgicos Cositas de Moana Momo Medli Un bote Con cristalitos Con el por si acaso Que nunca uso Los zapatos de Momo Pero es que no habéis visto la cama Diciendo Dios mío ¿Qué vas a hacer con todo eso? Yo voy a dormir esta noche A lo mejor duermo en el sofá No sería mala idea Y mañana tengo que trabajar Me va a tocar trabajar por la tarde Hola gente Es el día siguiente Me he hecho un moño Para estar lista Para otra vez trabajar ¿Qué voy a hacer? Os preguntaréis Todo Ahora no estáis viendo Nada del desastre Habéis visto fotos Habéis visto el panorama Que tengo aquí abajo No me puedo mover más En esta habitación He dormido embutida En mi cama Como si fuese un gusano No pasa nada No pasa nada Voy a descartar Props y cositas Que quiera tirar No props En general Sino Materiales Que no vaya a usar Y los voy a tirar Porque o están gastados O están viejos O No me valen No tiraré Ya está Es lo que toca Y una vez haya Me haya desecho De toda la porquería Después de eso Mi plan es mover Todo lo que tengo En esta pared Para acá Porque voy a montar Parte del armario En esta habitación Aquí va a quedar Como si fuese Una mesita No, no va a venir No, no después de eso No va a venir bueno ya he apartado un poco todo lo del suelo como podéis ver y voy a montar aquí el armario ya he limpiado todas las placas voy a montar ahí lo que tenía pensado a ver cómo queda y a empezar a quitar cosas del medio que me pongo nerviosa y 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